¿Qué está pasando aquí en Jalisco con los maestros? ¿Cómo está la dinámica de los sindicatos? Esta mañana nos acompaña Francisco Salas del Frente Magisterial Jalisco. Bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos para intentar aclarar algunos puntos. A ver, eso es importante aclarar algunos puntos porque aquí tenemos conocimiento de la sección 47 y la 16. ¿Y este Frente Magisterial Jalisco cómo surge? Sí, bueno, el Frente Magisterial de Jalisco es un grupo de organizaciones que somos democráticas y que hemos estado en la disidencia del magisterio aquí en Jalisco. El Frente Magisterial de Jalisco no es otro sindicato. Es simple y sencillamente un grupo al interior de ambas secciones, tanto de la 16 como de la 47, es decir, al interior del CENTE, y lo que estamos buscando es democratizar nuestro sindicato para que realmente sirva los intereses de los trabajadores. La mayoría de estos grupos que participan en el Frente Magisterial de Jalisco llevan décadas, algunos de ellos luchando por los intereses de los trabajadores. Siempre nos hemos mantenido en la disidencia durante décadas enteras y en esta ocasión, ante la gravedad del problema que vive el Gremio Magisterial a nivel nacional y a nivel estatal, hemos decidido unir fuerzas al menos siete grupos distintos para dar la lucha por la defensa de nuestros derechos laborales y por la defensa de la educación pública. ¿De cuántos maestros estamos hablando? Aproximadamente en el Estado, no podíamos tener un número exacto, pero muy probablemente estaríamos hablando en el Estado arriba de unos cinco mil, seis mil profesores que están conscientes en la lucha del Frente Magisterial de Jalisco. No te podía dar un número exacto porque es engañosa la cifra, ¿no? La realidad es que en Jalisco, me atrevo a decir categóricamente, la inmensa mayoría de los profesores se oponen tajantemente a la reforma educativa. ¿Pero qué hace la diferencia con Oaxaca, con Chiapas, con Michoacán, con Guerrero, de unos profesores que siempre, desde hace tantos años, están parando trabajo en aulas y ustedes no? La diferencia, pudiéramos verla en distintos sentidos, ¿no? Por un lado en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán y en Chiapas, es la coordinadora, es la disidencia, la CENTE con C, la que tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo. O sea, ellos son los representantes de los maestros ante el CENTE, ante el sindicato a nivel nacional y a nivel estatal. Aquí en Jalisco, la titularidad del contrato colectivo de trabajo, tanto por el lado de la sección 16 como de la 47, la tiene propia gente del sindicato, de esta estructura vertical que le responde directamente a Juan Díaz de la Torre, como en su momento le respondían a Elba Esther Gordillo, como en su momento le respondían a Carlos Congitut Barrios. Entonces, es una estructura profundamente vertical, es una estructura que ya lo hemos visto, vaya, sobra creo que incluso decirlo, los escándalos, los fraudes, el desfalco de los fondos, de las cuotas sindicales, ha quedado de manifiesto claramente en múltiples ocasiones, ¿no? Tanto en el periodo en el que a nivel nacional estuvo Carlos Congitut Barrios, como cuando estuvo Elba Esther Gordillo Morales, por algo está en presa en este momento, y ahora en el periodo de Juan Díaz de la Torre, que cabe señalar, Juan Díaz de la Torre fue secretario general de la sección 16. Era la mano derecha de Elba Esther Gordillo, y para nosotros es inexplicable cómo el secretario general de la sección 22, Rubén Núñez, está preso cuando Juan Díaz de la Torre, que era el hombre que firmaba los cheques de Elba Esther Gordillo, el que se enriqueció de manera brutal, igual que Elba Esther Gordillo, está feliz y campante tomándose fotos con Aurelio Nuño, con el presidente y haciéndola de comparsa del gobierno. ¿Cómo están trabajando ustedes? ¿Qué acciones van a emprender ustedes? En esta lucha contra la reforma educativa, llevamos ya tres años luchando, sabíamos que esto era algo que se iba a venir, esto no era nada nuevo, desde 2007-2008 que empiezan las graves afectaciones a los agremiados del sindicato, con las modificaciones a la ley del Issste, después con el acuerdo para la calidad de la educación, el Magisterio siempre ha estado en lucha, y siempre hemos estado en lucha porque sabemos, por un lado, que tenemos, una, un sindicato que no nos representa, y que tenemos que dar la lucha por fuera de ese sindicato como trabajadores, aunque estemos agremiados a él, y por el otro lado tenemos bien en claro que hay un proyecto neoliberal en la cuestión educativa que no atiende a la mejora real de la calidad de la educación, sino que todo lo contrario, de manera paulatina, gradualmente, sin que esté ahí explícito, se está apelando de manera directa a una privatización de la educación, y ya se están viendo los resultados al respecto. El ciudadano con lo que se queda es, el maestro no quiere que lo, que ser evaluado. Claro. ¿Qué más ustedes están demandando? ¿Cómo quitar ese panorama del ciudadano solamente es la evaluación? Sí, es muy interesante mencionarle primeramente a la ciudadanía que todos los profesores siempre somos evaluados. Al menos desde los años 90 la evaluación es algo que está permanentemente con nosotros. Entonces no se puede decir que tengamos miedo a la evaluación cuando cada fin de ciclo escolar nuestro director, nuestros alumnos, nuestros padres de familia nos están evaluando. Es una mentira esto de que nosotros nos opongamos a la evaluación. Nos oponemos a este tipo de evaluación. Y nos oponemos por tres preguntas claves, ¿no? ¿Quién nos va a evaluar? Que la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa nunca nos ha podido dejar en claro quiénes son los que nos están evaluando. ¿Qué personas? ¿No es el Instituto? Sí, claro, es el Instituto, pero el punto es que no nos dicen precisamente todas estas planeaciones argumentadas que entregamos, todos los documentos que entregamos no nos dicen con claridad quién está revisando. A ver, tres, uno, ¿quién? Pues sería el Instituto. Así es. Número dos, otra pregunta. Número dos, ¿cómo se nos va a evaluar? Y ahí estamos totalmente en desacuerdo de que, por ejemplo, sea un examen estandarizado de cerca de ocho horas el que se le aplica a los maestros. Nosotros como pedagogos sabemos que es algo antipedagógico totalmente aplicar un examen de las características, y más con la presión, y más cuando es un examen que es virtual, es hecho en una computadora. Y repetitivo aparte, porque tú puedes hacer un examen profesional de cinco horas, que más o menos es lo que tarda, ¿no? Claro. Pero es un examen profesional en toda tu vida. ¿Ustedes se les tendría que evaluar cada...? Así es, se habla en la propia ley del servicio profesional docente, se habla de como máximo cada cuatro años, pero no se menciona un periodo mínimo. O sea, ahí me pueden convocar a evaluación para este ciclo escolar y para el que sigue también me pueden convocar a evaluación, y si quieren para el que sigue también. Entonces, la bronca es esa, ¿no? ¿Cómo nos están evaluando? Y no creemos que sea una medida... Van dos puntos. El tercero nos lo dices después de la pausa. Correcto, claro que sí. Vamos a ir a la pausa, quédese con nosotros. ¿Usted tiene algún comentario? ¿Qué opina de estos conflictos que se están dando en Oaxaca? Esta postura que nos están diciendo de aquí de Jalisco, 3030-5307. De regreso aquí en Revista Jalisco, platicando con Francisco Salas, del Frente Magisterial Jalisco, tres puntos que nos explicaba en cuanto a la evaluación de los maestros. Retomamos el número uno, que es el... Sí, que es la cuestión de quién nos está evaluando, ¿no? Con personas físicas. ¿El cómo? El cómo nos están evaluando, que es a partir de un examen estandarizado, de subir evidencias y de subir planeaciones argumentadas. Y faltaba, por último, el para qué nos están evaluando. Y ahí está la pregunta central. La reforma había prometido, antes del examen, antes de la evaluación de los maestros, preparación, cursos y formación. Ninguna de las tres se dio, pero sí se dio el examen. Entonces, ahí es cuando nosotros nos referimos, ¿para qué es esta evaluación? Es una evaluación con tirtes punitivos. Lo que busca es castigar, lo que busca es recortar el grueso de la cantidad de trabajadores de la educación, que en este país supera más de un millón setecientos mil trabajadores. Es el gremio más grande de América Latina. Oye, Francisco, ¿no crees que la situación es esta? Le rebasó al gobierno federal la reforma y no han podido aplicarla o no han querido. Es que aquí es muy diferente. Una es, por ejemplo, la maestra que fue despedida porque el internet no funcionó y los documentos que debió haber mandado no entraron a tiempo, etc. Hay una cuestión de ingeniería, una cuestión de sistema. Entonces, ¿quiere decir que el gobierno no está preparado para implementar una reforma educativa o definitivamente estas herramientas de la reforma educativa no son las adecuadas? ¿Cuál es el problema? Aquí el problema central parte de dos graves asuntos. Uno, que para hacer esta reforma nunca se consultó a las bases, nunca se consultó a los padres de familia ni a los estudiantes, que son los actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no consultas a los actores centrales, ¿qué tipo de reforma estás generando? Y dos, por el otro lado, lo hemos visto hasta el día de hoy, ya van tres años del proceso de esta reforma educativa. Hasta el momento no se ha dado información respecto al modelo pedagógico nacional que se está implementando en la reforma. No se han hecho modificaciones a planes y programas de estudio. No se han hecho modificaciones a los contenidos pedagógicos o a los recursos didácticos. Por ende, nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué tiene de educativo entonces esta reforma cuando se centra esencialmente en aspectos administrativos y en aspectos laborales? Y lo educativo, decía Aurelio Nuño que en abril iban a salir los nuevos planes y programas de estudio y se ha seguido alargando el tiempo. Ya llevamos tres años en que esta reforma se ha estado intentando imponer con palos, con represión, sin diálogo abierto de parte de las autoridades con los maestros que no estamos de acuerdo y aparte sin una pizca de algo educativo en toda la reforma. Y preocupa el tema de la violencia, palos, las piedras. Y ya se vio aquí en Jalisco un hecho. Hace algunas semanas, tres semanas, una manifestación, hubo agresiones. No queremos ver un panorama similar a otros estados. Sí, claro. Voy a poner ahí un ejemplo, ¿no? Respecto a esta situación de la violencia que sabemos que es de lo que genera más dudas y más controversia con el grueso de la población civil. El año pasado, a finales del año pasado, tuvimos una protesta en Casa Jalisco. Íbamos a ir a llevarle al gobernador los recibos de luz, de agua y de teléfono que estaban llegando a las escuelas públicas, que el gobierno ya no quería asumir el costo y que lo iban a tener que pagar los padres de familia. Íbamos a ir a llevar eso. Se puso un cerco impresionante desde Manuel Acuña a todo Casa Jalisco y nos aventaron a los granaderos para que ni siquiera nos acercáramos a las vallas. O sea, ¿quién incita a la violencia? Esto es lo que estábamos mencionando. En Chiapas y en Oaxaca, por ejemplo, pasa algo muy peculiar. Allá la violencia no solo es contra el magisterio. Los padres y las madres de familia están luchando codo a codo con sus maestros. Y eso es lo que algunos medios de comunicación comerciales no logran entender. Todo inmediatamente se lo quieren achacar a organizaciones. Pero no son solo las organizaciones, es el pueblo en que está ahí. Pero, por ejemplo, ¿quiénes son los charros? Los charros como tal son exactamente esas personas que hace dos semanas, en la sección 16, nos aventaron gas pimienta, nos aventaron piedras, palos, botellas. ¿De dónde surgen? ¿Quiénes los controlan? ¿Ellos son maestros? ¿No son maestros? Los charros son precisamente por los que tendría sentido hacer una reforma como la que se está haciendo. Son los que están de aviadores, los que se han enriquecido en los puestos públicos, los que mantienen en la opacidad todas nuestras cuotas sindicales, los que mantienen haciendo acuerdos en lo oscurito, entregando a todas las bases. Y concretamente nos referimos a nivel federal al señor Juan Díaz de la Torre, en la sección 47 al secretario general Noriega, y en la sección 16 a Fabio Quesada, que de ser secretario general de la sección 16, ahorita es delegado estatal del Issste, aquí en Jalisco. ¿Cómo terminas? ¿Cómo concluyes con esto? Que eso tiene que acabarse, porque se está deteriorando la educación de nuestros hijos. Sí, claro, claro. ¿Cómo lo concluyo? Llevamos 40 años de fracasos de políticas educativas. Esa es una realidad tajante. En 40 años la educación ha funcionado. Y si bien el maestro tiene algo de responsabilidad en esto, no es el responsable principal. Porque el maestro no hace planes y programas de estudio, el maestro no hace libros de texto, el maestro no se encarga de la infraestructura de las escuelas, y desgraciadamente el maestro no puede hacer que nuestros alumnos lleguen alimentados, con todas las necesidades básicas resueltas. Mientras eso no esté claro, no vamos a poder avanzar en educación. No es con represión, no es con medidas laborales que la calidad de la educación va a avanzar. Ay, perdón que te interrumpa, pero hay un rumor, no se puede decir, no estamos adelantando a lo mejor información del cambio de gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, donde Núñez sale de la Secretaría de Educación. ¿Esto vendría a calmar un poquito la situación y comenzar entonces sí a intentar un buen diálogo? Sí, claro. La propuesta que ha tenido la coordinadora siempre es muy sencilla, no vamos por puestos, no vamos por autoridades, vamos por diálogo para que se abrogue esta reforma y poder armar una nueva reforma que sea consensada entre todos los actores principales del proceso de enseñanza y aprendizaje, que sea consensada por la sociedad. Si esto pasa, yo les puedo garantizar categóricamente que no va a haber ni la menor necesidad de una sola protesta. ¿Aún existiendo el grupo armado que hay en Oaxaca? Sí, es que el grupo armado, el grupo armado como tal es el pueblo que tiene que responder ante los balazos que hizo la Policía Federal. O sea, aquí ya ha quedado ampliamente demostrado el alto comisionado de los derechos humanos, incluso la presidencia de la República, primero dijeron que no iba nadie armado y después dijeron que sí, ahora ya se sabe con certeza que fue la gendarmería la que abrió fuego y tres, ya se sabe con certeza que la gendarmería abrió fuego contra la población civil que no estaba con armas de fuego, sí con palos, sí con piedras, sí con bombas molotov, pero no con armas de fuego. ¿Y los encapuchados quiénes son? Encapuchados hay en todas partes, hay personas que están infiltradas en el movimiento, los hemos detectado aquí también nosotros y la coordinadora ha sido muy en clara, en Oaxaca, en Chiapas y aquí mismo lo hemos hecho, inmediatamente cuando vamos en una marcha, en una movilización o en una acción, detectamos infiltrados, inmediatamente los retiramos, los contenemos y se los entregamos a las autoridades. ¿Ustedes nunca van a ir encapuchados? No, 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 para nada, para nada, lo demostramos el miércoles de la semana pasada que tuvimos movilización afuera de la Procuraduría General de la República, fue un pequeño grupo de personas que estaban encapuchadas, e inmediatamente la organización, nosotros como coordinadora, los retiramos de la movilización y el resto íbamos como estamos aquí, dando la cara, siempre lo hemos hecho, somos maestros, caray, estamos en la escuela, tenemos más de cuarenta y tantos niños por grupo, los más interesados en que la mejora de la calidad de la educación se dé, somos nosotros sin lugar a dudas. ¿Aquí en Jalisco qué les dicen los padres de familia? Aquí en Jalisco hay opiniones divididas, el peso de los medios de comunicación ha sido muy fuerte, pero nosotros lo decimos en una consigna que los padres que son honestos siempre están del lado de sus maestros porque ellos los ven todos los días, porque ellos saben lo que estamos pasando, nosotros estamos conscientes de lo que está pasando en las escuelas. Aquí en Jalisco, por ejemplo, tenemos escuelas de tiempo completo públicas que están cobrando ochocientos pesos mensuales por brindar el servicio a los niños. Y si no tienes el dinero para pagar esos ochocientos pesos mensuales, dicen pues te vamos a regresar a tu hijo a horario normal, llévalo a otra escuela de horario normal porque la de tiempo completo no tienes cabida. Esos padres de familia son los que realmente saben lo que está pasando con esta reforma y que realmente no está avanzando en la calidad, sino todo lo contrario, está avanzando en un proceso de privatización. Pero como tal, ahorita nos han unido a ustedes padres de familia. Sí, hay muchísimos padres de familia aquí en el Estado que están peleando codo a codo con nosotros. Nos han demostrado su solidaridad. El punto aquí es que en Jalisco el sindicato está dominado, pero de manera feroz, por estos charros sindicales que era de lo que estábamos hablando, estos corporativistas, estos grupos de nepotismo y de corrupción. Ojalá se pueda hacer algo con ellos y sobre todo también explicar a la gente paros, bloqueos de carreteras. ¿Ustedes también acudirán a estas herramientas para hacer presión? En Jalisco hemos intentado dañar a la ciudadanía lo menos posible. La mayoría de nuestras movilizaciones antes de la del miércoles pasado y la de este miércoles habían sido en fines de semana para no afectar a los alumnos. No hemos estado en la cuestión de las carreteras. Nosotros no tenemos la intención de radicalizar la lucha. A veces son las propias circunstancias las que te hacen tomar otro tipo de medidas. Pongo un ejemplo básico. Estás en tu colonia, llevas un mes sin agua, ya recurriste a todas las autoridades, nadie te pela, tienes dos opciones. O te quedas sin agua toda la vida o buscas otro tipo de acciones mucho más contundentes para que el gobierno te escuche. Eso es lo que está pasando en el ámbito magistral. Aquí en Jalisco va a haber más movilizaciones. Movilizaciones van a seguir. En Jalisco vamos a mantenernos. Tenemos un plantón que ya tiene más de 76 días en la Plaza de la Liberación. Tenemos en Jalisco más de 181 maestros cesados. No vamos a parar hasta que se reinstalen nuestros compañeros que fueron injustamente cesados. No se evaluaron, dirán algunos. Entonces sí fue justamente. El artículo 14 de la Constitución es muy claro. Ninguna ley puede ser aplicada de manera retroactiva. Los maestros firmaron un contrato colectivo de trabajo. No pueden ser despedidos bajo condiciones externas al contrato que ya habían firmado. Estamos pidiendo nada más que se aplique la ley. De lo contrario, en Jalisco las movilizaciones van a ser. Va a haber renovación de la sección 16 y la 47. Los vemos cuando ustedes regresen de estas convenciones que tiene Puerto Vallarta y aquí en la primavera. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay tema para largo. Así es, al contrario. Muchísimas gracias. E informarles que el día de hoy nos movilizamos de nueva cuenta de la Minerva a Plaza de la Liberación a las 6 de la tarde el día de hoy mismo. Para que tome precauciones también. Minerva hasta Plaza de la Liberación. Vámonos al corte informativo.